Ale Callejero, acá voy a leer tu pregunta que me pareció muy bien, pero muy interesante. ¿Podés dar consejos para cortar con máquina a los nenes que tienen mucho pelo y el remolino muy marcado? Ok Ale, vamos a empezar a hablar del corte con los nenes. Bueno, cuando le tenés que cortar a un nene y con una máquina, tenés en cuenta que los nenes muchas veces tuvieron una experiencia no tan agradable de una persona que se acercó y los revisó, como puede haber sido un doctor, los vacunó o cualquier cosa que le haya pasado. Pero quedas así en de que el peluquero no le va a hacer nada y que la máquina que le va a mostrar el peluquero es un juguetito que simplemente va a ayudar a que él termine el corte más rápido. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de empezar a cortar al nene es mostrarle la herramienta. Muchas veces no vieron la máquina o muchas veces usaron alguna máquina que no tenía buen filo o que tironeaba porque no estaba bien lubricada, pero mostrarle que tu máquina es distinta. Mostrarle que tu máquina es noble, no duele. Entonces, prendés la máquina y le mostrás que le pasás el dedo que la máquina no le va a hacer nada. Primero se lo haces saber que lo toque la madre, el hermano o la persona que trae al nene, ya sea una máquina grande o es mucho mejor cuando se lo mostrás con una máquina chica porque el tamaño hace la diferencia del miedo que tiene el nene de tocar la máquina. Lo que se busca al tocar la máquina es que el nene le pierda el miedo a la máquina. Una técnica muy buena es prender la máquina y hacer que la toque el papá o la mamá la parte del filo. Se la pasás a la mamá, se la pasás vos, se la va pasando al nene en el dedo, se la va pasando en la mano y una vez que va pasando en el dedo y en la mano va sintiendo como que no pasa nada. Simplemente es una cosquillita, es una vibración que no le hace nada. A ella le va sacando el miedo a la maquinita. Si le mostrás primero con una máquina chica, después le mostrás lo mismo con una maquinita grande. Son unos minutos que te va a dar un montón de satisfacciones en el momento de este trabajo. Ese es un buen punto para poder empezar a hacer el corte a máquina sin que el nene te tenga miedo de que no sabe qué le vas a hacer con ese aparato prendido en la parte de atrás de la cabeza. Entonces, le prendes la máquina y le mostrás que la máquina no hace nada. Ese es un tip en lo que es el uso de la máquina solar del nene. Después me pediste que hable de cuando tenemos mucha cantidad de cabello. Para cuando hay mucha cantidad de cabello tenemos una línea que es la línea Artist. La línea Artist, tanto la Vela como la Crosstain como la Veleto, tiene una cuchilla que es la cuchilla de texturizar, que es una cuchilla que sirve para entresacar. Cuando vos usás esa cuchilla de texturizar a favor de la dirección del cabello, siempre peinando en el mismo sentido que la dirección del cabello, lo que te hace es un descargado de cabello sin generarte volumen. Todo lo contrario, al ir a favor de la dirección del cabello te quita la cantidad de volumen. Eso lo podés hacer en la parte del frente, dándole una dirección al cabello, ya sea para un costado, para el otro, para donde vos quieras, le podés dar la dirección. Vos vas pasando peine y máquina. Peine y máquina, y vas peinando con la maquineta. Y cuando tenés remolinos, tenés que hacer el mismo proceso de tener que ir haciendo la rotación de máquina a favor de la dirección del cabello. Entonces tenemos una cuchilla de texturizar, que es la ideal para cuando tenemos excesiva y tupida cantidad de cabello. También tenemos la cuchilla, la Only One, que es una cuchilla que se intercambia en cualquiera de estas tres máquinas, que sirve para poder entresacar de cabello, pero además de entresacar, lo gasta. Entonces da un efecto paralelo, lo va gastando y lo va desmechando. Entonces te invito a que me sigas en martincarronel.waltin, tanto en Facebook como en Instagram, que ahí tengo un montón de videos con tips y tutoriales de lo que es el corte de máquinas y todo este mundo de las máquinas.